De caro y un mero mero Y ya Venga con Pa' que responde El Big Day Páguela Páguela Toma Páguela 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 Toma Toma ¡Toma! 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 Agarrame el palo 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 Es lo que tú quieres es lo que tú quieres quiere es lo que tú quieres es lo que tú quieres Haciendo las cosas a nuestra manera Nosotros nos jugamos Estamos en hacia breves pasada Y el papi camine por la orillita Ande mazo No sé lo loco Ya ¡Ven a poco!